Implementa Protección Civil Código Amarillo a consecuencia de la creciente de ríos. Como resultado de las precipitaciones pluviales, se ha incrementado el nivel de los ríos que atraviesan la cabecera y algunas tenencias del municipio de Marapatío. Sumado a ello, se alertó a la población sobre el desfogue de la presa de Tepustepec, por lo que la Dirección de Protección Civil implementó oficialmente el Código Amarillo, con el fin de que la población tome las precauciones necesarias. El pasado 17 de septiembre del año en curso y a través de las redes sociales, el gobierno municipal detalló que el ingeniero Fernando Calderón, responsable de la central hidroeléctrica Lerma Presa Tepustepec, comunicó sobre el incremento de los vertederos. De acuerdo al Atlas de Riesgo Municipal de Marapatío, las colonias susceptibles a inundación son Francisco y Madero con una densidad de población de 460 habitantes, Lomas Verdes con 700 pobladores, Maruati Foviste 1 con una población de 290 habitantes, 5 de mayo con 150 vecinos, dando un total de cuatro colonias susceptibles por el cauce del Dren Casablanca y una población afectable de 1.600 personas. De acuerdo con el reporte ofrecido por Protección Civil, se mencionó que la presa del Fresno tiene un 90% de su capacidad de almacenamiento. El río Salitre se encuentra a su capacidad máxima, sin riesgo a la población. Río Lerma, sección Tungareo, cubre la cancha deportiva con una elevación de un metro y se presenta una fuerte corriente, mientras que en el río Lerma, sección Siritzícuaro, éste se encuentra al 100% de su capacidad. En Pero, y pese a que ya se inundaron campos de cultivos y zonas urbanas, al momento se reporta estable la situación, aunque se instó a la población a mantenerse alerta y preparada si es que fuese necesario el reubicarlos en los albergues para salvaguardar su integridad física. Reportó para el Semanario Evolución, Oscar Villeda.